¡Aranca la Fuerza Roca! ¡La mejor selección de todas! ¡Van a celebrar a la Día del Ecuador! ¡Todos a la cancha de Día! Día siempre está primero ¡Día! Primero nuestro corazón Todos los días me levanto Muy entusiasmalo Trabajar con amor ¡Ecuador! Ecuador siempre unidos Enlazados de aquí en corrección En Costa, Sierra y Oriente Hay un día presente que te hará lo mejor Ecuador Hoy te quiero más Tricolor Ni un paso atrás ¡Ey! 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 Siga dándole muchachos a este baile sin parar Traigan mongos y platillos que esto se va a alborotar Saca su paso prohibido, mueve cuerpos sin parar Que nadie despa' gozarme con mi tía a disfrutar ¡Ando al santa! ¡Y la tía que te encanta! ¡Bravo! ¡Ahora sí agarra su pareja! ¡En los centros de distribución y en oficina! ¡Porque vamos a celebrar con la tía de las ofertas! Siga dándole la vuelta a la carrera sin parar Conegueros y percheros no se tienen que dejar Venga jefe y autoriza amanecer en el local Nuestra tía cumpleaños celebramos sin parar ¡Ey! 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 ¡Bailando en estos 62 años de la tía más querida del Ecuador! En la vigna tía se goza así Ya necesito pero sin fin Con este ritmo bien sabrosón En los locales del Ecuador Nadie se tiene que escapar En esta pista hay que gozar Sapa caído que caray Con nuestra tía hasta el final ¡Ahora todo el mundo para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Ahora rapidito para arriba! ¡Para arriba! Y a Puerto Viejo y Rocafuerte te deseo un feliz aniversario número 62